Cada decierto equivale a 100 pesos No nos va a dar esta trampa, ¿eh? Mal 100 varos Nada 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 100 varos Nada, gracias Nada Nada O sea, me insta, yo la acabo de poner ahí Nada No me digas así, ¿ok? Es que aquí sí es lo que iba Sí, Wancho, lo que estás haciendo Dale, dale Es que nunca había jugado, Paula Mija, nada 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 ¿Qué? ¿Un pedo o qué? Nada Nada 100 varos Nada Ay, mija, quítate rápido, ¿por qué? Nada ¿Y cómo que así? Nada 100 varos Ese tampoco era, ¿no? Este no es Ahí dejamos Nada Nada 100 varos Gracias, Jorge Gracias, Jorge ¿Estás haciendo trampa? No No me voy Vas Pau Nada ¿Cómo nada? Si nomás queda ese No, pues No, pues Acá, me voy a comprarte algo La que tenga más aciertos se gana un Ironman Empiezo yo porque ahorita yo gané Nada ¿Si no lo revolviste? Sí Nada 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 No, cámbiale, cámbiale No puede estar dejando el mismo ahí Dejala ¿Se puede, Jorge? Se puede, ahorita todo se puede ¿Eh? ¿Eh? Nada 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 A ver, suelta ese Ya se me entró, ya no me arroja Nada 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 Oh, pues Nada Nada No hay nada acá, ¿o qué? Nada No, por ti, sí, hay, pero Nada 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 ¿Qué saqué a ti, ¿eh, hija? Nada Nada Un acierto Nada Trampo Nada 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 Dos aciertos Nada Nada, 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 dos y un acierto, llevas un acierto, nada, nada, dos aciertos contra dos aciertos. Nada, 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 des aciertos, ganó Manny. Gracias. Gracias.